Ay que lindo es tener una novia, que uno la quiera con todo el corazón Pero mas triste es tener que perderla, como la mía ayer la perdí yo Creyendo que el amor era un juego, quise jugar pero me equivoqué Y ahora me siento rodando por el mundo, abandonado por la mujer que amé Y ahora me siento rodando por el mundo, abandonado por la mujer que amé Ay que triste es tener una novia, una novia como la que perdí Después de tantas promesas que le hice, yo fui un cobarde porque no las cumplí Ay que lindo es tener una novia, que uno la quiera con todo el corazón Pero mas triste es tener que perderla, como la mía ayer la perdí yo Yo creyendo que el amor era un juego, quise jugar pero me equivoqué Y ahora me siento rodando por el mundo, abandonado por la mujer que amé Y ahora me siento rodando por el mundo, abandonado por la novia que amé Ay que triste es tener una novia, una novia como la que perdí Después de tantas promesas que le hice, yo fui un cobarde porque no las cumplí Después de tantas promesas que le hice, yo fui un cobarde porque no las cumplí Música Ay que triste es tener que perderla, aplicar el amor hermoso